Ayer el Tribunal Contencioso Electoral decidió archivar la denuncia por presunta infracción electoral en contra del Jefe de Estado debido, dice el Tribunal Contencioso, a que el denunciante, o sea, usted, no cumplió con los requisitos al presentar la aclaración de la demanda solicitada por el juez Joaquín Viteri. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué el juez Viteri considera que usted no cumplió con los requisitos, que no presentó su denuncia con la respectiva firma de respaldo de un abogado? Bueno, primero, un saludo especial a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por el espacio a Radio Pichincha, que es importante a nosotros en democracia y con la libertad de expresión comentar a la población la realidad de las cosas que están pasando. Primero, como es de conocimiento público, estamos ingresando a una denuncia en contra del presidente Daniel Novoa para dejar un precedente que es importante que cumpla la ley. Yo, como ciudadano, me siento alarmado de ver un presidente que irrespeta en todas sus maneras a la Constitución y a las leyes ecuatorianas. ¿Qué es lo que pasó referente a lo que usted me habla de lo que pretende? Porque pretenden, no es que han archivado el caso de la denuncia contra Daniel Novoa, este juez Viteri. A ellos son cinco jueces, para que tengan entendido las personas que nos escuchan. En el TC son cinco jueces con sueldazos dorados. Se supone que son eruditos del derecho, por eso son jueces electorales. A mí me dan un plazo, perdón, un término. Me dan término para presentar los documentos. Yo ingresé el documento el día de la denuncia, el día 22. Con clarividencia ve la consejera presidencial que supuestamente ha salido mi novia de la presidencia. Fue falso. Con mentiras la sacan a ella por presión mediática. Víctima de eso, también ataque de troles por exigir que el presidente cumpla la ley. Si fuera hora de esto veo intromisión de funciones del ejecutivo en el electoral, ¿por qué me atrevo a decir que hay intromisión de funciones? Porque me están queriendo archivar la denuncia por no haber cumplido un plazo. Plazos son todos los días en derecho para las personas que me escuchan. Pero términos son solo los días hábiles. A mí en la causa me dieron término. Yo no sé qué clase o qué mediocridad de pensar tuvo el juez para redactar un archivo con palabras que él no las utilizó. Nosotros presentaremos hoy la debida descarga para continuar con el proceso de la denuncia. Y vamos a hacer la recusación al juez. Tenemos que cambiar de juez, porque un juez que me da término y me archiva por plazo es un absurdo. ¿Por qué? El 24 yo fui notificado. El término consiste, en el COGEB está claro que el cómputo de los términos solo va en los días hábiles. Sin contar feriados, en este caso no se contaría el viernes porque era feriado, ni fines de semana, sábado y domingo. Yo ingreso un documento el día domingo, fuera del tiempo. Lógicamente no afectaba en nada del proceso de la denuncia con mi firma. Y el día de ayer, que estoy en el término correspondiente para la descarga, yo ingresé subsanando el documento con la firma del abogado, que era lo que faltaba. Que es lo que pretenden argumentar para el archivo. Nosotros tenemos las pruebas suficientes como para continuar con el caso y se tendrá que hacer el juicio de recusación con el juez Viteri, porque no está en la competencia clara para manejar este caso. Y fuera del tema esto que nos corresponde, si así fuera la intención del gobierno pretender cerrar una denuncia ciudadana, una denuncia noble, porque esto es simplemente, lo estoy haciendo a mí, nadie me ha pagado esto. Nosotros sí les pagamos a los del CNI, a los del TCE para que fiscalicen el actuar de los políticos. A diferencia de esto, si es que es necesario metemos otra denuncia, porque el presidente tiene varios problemas. Recuerden que hizo campaña anticipada como presidente de la república actual, hizo campaña anticipada estando en funciones como asambleísta, respaldando a Suma en Santa Elena, está haciendo campaña actualmente anticipada para la reelección. Yo le denuncié por la campaña anticipada y campaña en funciones de la consulta popular. Un irrespeto total a la ley. Mi preocupación es que fin de año no llegábamos a la democracia y por eso es lo que yo tomé estas medidas. Bienvenido, buenos días. Hay quienes señalan que esta omisión, el haber presentado el escrito firmado por un abogado, podría ser incluso un acto deliberado y que esto sería parte de un show. Le acusan a usted de querer tener 15 minutos de fama. Venía escuchando algunos espacios en radio y dicen, este señor Pasquel lo que quiere son 15 minutos de fama, salir en entrevistas, en medios, y robarse un poco el show y que por eso no presentó el escrito del abogado. ¿Qué les responde usted a las personas que le señalan de aquello? Bueno, primero yo soy cristiano, respeto los 10 mandamientos, no tengo que robar nada. Fui candidato, así que fama no he buscado. Tampoco no es que ni siquiera estoy moviendo redes sociales, es que eso es lo que pretende. Como yo les manifesté, yo subsané en el tiempo correspondiente la firma del abogado, que es lo que me faltaba. Ingresé el documento, aquí el juez está siendo sesgado en su posición, como yo les manifesté. La primera denuncia, perdón, descomparten esto como antecedente, en la primera denuncia que usted presenta, ¿va la firma de su abogado? Exactamente. ¿Por qué en la segunda no hace lo mismo, sabiendo que era un requisito? A ver, al escuchar varios criterios jurídicos, a mí me manifestaban el tema de que ingrese el domingo la respuesta de la sustantación que pedía el juez, que sustante, o sea, repetitivamente quería que ponga los artículos, en este caso el 279 y 278 de la ley orgánica electoral, que es lo que incumplió el señor presidente Daniel Novoa. Pero aquí cabe mencionar que yo sí cumplí en los tiempos, eso les estoy diciendo, el término yo cumplí y puse una subsanación, así que en derecho, quien entiende cuando se subsana y se cumplen los tiempos, yo no he cometido ningún error jurídico. Aquí el que está cometiendo el error jurídico es el juez Viteri al usar la palabra plazo cuando él me dio término. Ese es el error realmente aquí y yo no sé si es que es una equivocación de mala fe o intromisión de poderes. Pero si en la primera denuncia tenía el acompañamiento de la firma de un abogado, porque en la segunda no hizo lo mismo, para evitarse cualquiera de estas situaciones posterior. Es que la denuncia es la misma, en la denuncia ingresamos con el abogado, es la única denuncia. Se ingresó una denuncia en contra de Daniel Novoa el día 22 de mayo, firmando el abogado y mi persona, como denunciante. Yo tenía para responder hasta ayer la sustantación, como les comenté, yo ingresé el domingo un documento y ayer, estando en los plazos, nuevamente ya subsané con la firma del abogado la respuesta de la sustantación, no la denuncia. Pero para el juez Viteri dice que eso ya es extemporáneo. No, 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 está equivocado el juez Viteri, porque él, como les comenté, el juez me pone, el juez Viteri me pone término y ayer le quiere archivar con plazo. Yo ingresé el documento a las 4 de la tarde, a las 7 lo quería archivar. Qué eficiencia, espero que sean así con todas las funciones, porque aquí hay que hacer una abeduría ciudadana de transparencia en el TCE. Si es así, con todas las causas que responden a esa brevedad. Usted decía hace un momento también, Andrés, que hay intromisión del Ejecutivo en la función electoral. ¿Cómo se puede probar que el Ejecutivo ha metido sus manos en el contencioso en este caso? A ver, al enviarse una rueda de prensa Diana Jacome a la hora de lo que yo presenté la denuncia, con mentiras, es intromisión comunicacional en todos los poderes del Estado, ¿no es cierto? Comunicacional porque se mandó una rueda de prensa hablando lo que a ella le parecía, y a mí no me han escuchado. Ustedes, la posta y la radio morena son las tres únicas radios que me han dado cobertura. El resto no nos ha dado espacios porque yo siento que tenemos un bloqueo mediático. De la misma manera, yo veo que solo tenemos un alcance transparente en las redes sociales que están explicando lo que está pasando, que como les estoy diciendo, ecuatorianos, lo único que yo quiero decir es que estoy exigiendo que el presidente cumpla con la ley. Su deber constitucional, su primer deber constitucional es cumplir con la Constitución y la legislación ecuatoriana. No pido nada del otro mundo. Nosotros cumplimos nuestros derechos, nuestros deberes y nuestras garantías como ciudadanos. Yo estoy haciendo uso de un deber constitucional como ciudadano que es denunciar. Yo estoy denunciando lo que para mí es el incumplimiento de la ley. Y como no puedo ir a denunciar todos los errores que ha pasado del tema electoral, fui a poner una denuncia, y eso tampoco no ha salido en los medios, una denuncia de omisión dolosa en contra de los consejeros del CNE porque ellos son los verdaderos responsables de todo esto que está pasando. Ellos no han hecho su trabajo, no han llevado de manera eficiente y transparente lo que es el ejercicio de la democracia. Lamentablemente ahorita estamos hasta en riesgo la democracia porque pretenden pasarse por encima la ley. El mismo juez Viteri me quiere archivar de manera ilegal usando una palabra que él no la puso, que es plazo, cuando él me dio a mi término y el término se acaba hasta ayer. Tenía dos días, si el 24 era feriado. Después, sábado y domingo no contaban. Lunes, el primer día, martes del segundo día. Ahí están los dos días término. Así que aquí lo que yo veo es una visión sesgada y esa es mi posición por lo que yo aduzco y veo que hay una intromisión de funciones porque es un juez de la República. ¿Cómo va a no entender la diferencia entre plazo y término? Eso dan introducción al derecho en primer semestre. Ahora, la vocera del presidente de la República o la asesora, Jacome, en su alocución a la que usted hace referencia, mencionó el tema de esta denuncia y decía que estaba relacionada con la vicepresidencia de la República, que una exfuncionaria de la vicepresidencia de la República tenía que ver con este caso. ¿Qué decir frente a eso? ¿Qué relación tiene? ¿En qué medida aquí interviene la vicepresidencia de la República o su vicepresidenta, que en este caso es la embajadora de Ecuador en Israel, ¿tiene alguna relación? Porque me dio a entender o insinuó al menos que una exfuncionaria de la vicepresidencia y dijo ya sabemos por dónde viene. ¿Qué tiene que ver? Aquí primero es un montón de atropellos de derechos constitucionales contra mi novia, contra Tamara Sedeño. Ella es madre de una niña de año y medio, que es mi hijita. ¿El problema cuál es aquí? Más allá de los atropellos constitucionales que todos tenemos derecho al buen nombre y al honor, ¿no es cierto? Yo no tengo nada que ver con la vicepresidenta, eso les quiero dejar claro. Yo no la conozco, no tengo foto alguna con la vicepresidenta. Yo conozco al equipo que trabaja con ella, sí, porque respaldé lamentablemente a Daniel en la segunda vuelta y eso pido disculpas públicas. Yo respaldé a Daniel Novoa erróneamente en la segunda vuelta aquí en Pichincha. Y ahí conocí a ciertas personas que le respaldan a Novoa y le respaldaron a Verónica, pero yo no tengo nada que ver. El gobierno lo único que busca es envolver esta denuncia ciudadana que simplemente tiene un fondo noble, que es cumplir con la ley. Que dejemos un precedente de que el presidente no es un ciudadano que tiene una corona o una capa que se elimina los derechos y sus obligaciones constitucionales o legales que esto le conlleva. Así que yo lo que les invito a los ecuatorianos es a que no le teman al presidente. Aquí no se gobierna con miedos. Aquí nosotros debemos gobernar con un pensamiento amplio de desarrollo, analizando las cosas y no dejarnos llevar del chisme. Porque si hoy ingresa una denuncia y se envían a la hora una rueda de prensa con mentiras, es que el gobierno no tiene un equipo competente que analice las consecuencias de sus actos y de lo que ellos están mencionando en sus ruedas de prensa, como también lo ha hecho Esteban Torres al querer vincular la denuncia nuestra con la vicepresidenta. La vicepresidenta no tiene conocimiento alguno de esto, como les manifesté. Yo no la conozco. ¿Cuáles son o cuántas pruebas tienen, Andrés, de la campaña anticipada de Gizonova, estrictamente en el tema de la consulta? Bien, si usted se podría remontar a la campaña presidencial de agosto y de octubre del 2023 y vamos a encontrar también campaña anticipada. Y como bien decía el otro día el consejero Guarderas, que vemos que fiscaliza y hace control político a discreción y selectivamente, dijo, todos hicieron, entonces debería estar activando y presentando denuncias en contra de todo. ¿Pero cuáles son las pruebas? ¿Cuántos videos hay? ¿Cuántos posteos hay? ¿Qué no más tienen? A ver, yo podía haber puesto varios videos, pero eso no se trata que yo investigue, sino las autoridades competentes. La denuncia le puse con un solo video, no necesitaba poner más. Cualquiera que guste puede ingresar a las redes sociales del presidente y darse cuenta desde cuándo ha hecho campaña. Yo puse un video donde claramente él induce el voto al sí en la consulta popular. Y yo realmente creo que para hacer esas cosas en la ley hay que cumplir. ¿Y qué es lo que dice? No estar en funciones. Y además hay que estar en los tiempos de la campaña. Era del 7 al 18 de abril la campaña de la consulta popular y este video que yo lo estoy poniendo como prueba es del 5 de abril. Entonces, sí hay pruebas de que hubo campaña anticipada y de que hay una participación, si se quiere, por lo menos considerada ilegal por parte de Daniel Novoa en la campaña por la consulta. Es una conducta antijurídica, una conducta antiética, al no respetar como presidente tiene que dar ejemplo y respetar la ley. Y hay algunos espacios también, y yo no me quedaría únicamente, fíjese Andrés, a propósito de mi presencia de casualidad en un evento público que no tengo muy claro si era de la prefectura, de la gobernación, de la junta parroquial de Salinas en Bolívar, donde estuvo presente el secretario de Pueblos y Nacionalidades y la viceministra de Turismo, donde abiertamente en los micrófonos con la comunidad de Salinas en Bolívar hicieron campaña por la consulta popular. ¿Cuántos espacios públicos, eventos públicos financiados con recursos públicos se utilizaron además para hacer campaña por la consulta? Yo imagino que son varios. Existen autoridades competentes, en este caso el CNE, que como les manifesté fue denunciado por omitir sus funciones dolosamente, y el TCE, que son cuando el CNE no resuelve, el TCE los tiene que resolver. En este caso yo veo que el TCE está sesgado. En el CNE es importante ver, además que no han cumplido sus funciones al fiscalizar esto, yo pretendo ingresar a una nueva denuncia, como les había dicho, y esta denuncia no es contra el actual presidente como tal, sino es contra el presidente, pero como ex asambleísta, porque él como ex asambleísta en funciones hizo campaña por suma en Santa Elena impulsando concejales y alcaldes. Eso es mal, está prohibido. Y esa sería la segunda denuncia que ingresaría en caso de que me archiven esta. Yo estoy seguro que no van a poder archivar porque esto es en derecho. Nosotros estamos en un estado de derecho y tienen que respetar las normas. Las normas son claras. Yo ingresé el documento en el término correspondiente. ¿Qué posibilidad, usted mencionaba el tema de la recusación del juez Viteri, ¿qué posibilidad hay de que este recurso prospere, tomando en cuenta cómo ha actuado el Tribunal Contencioso Electoral en los últimos casos parecidos a la denuncia que usted ha presentado? Por un lado y por otro, solo una aclaración, usted decía que su pareja trabajaba en la vicepresidencia, que la vicepresidenta no tiene nada que ver con la denuncia que usted ha ingresado en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿A su pareja la sacaron, la separaron del cargo o ella renunció voluntariamente? A ver, primero respondamos el tema de Tamara porque es lo que más se ha hecho noticia. Tamara es una economista con una maestría en alta dirección, tiene experiencia en jerárquico superior, por eso es lo que el secretario de la vicepresidencia le pidió para que la carpeta y la consideró para que entre de manera profesional a trabajar. Nada de relación política, ella por su lado. Yo ingresé la denuncia a las 10, 10 y 20 se ingresó en el sistema. A las 12 y 30 sale la ministra, perdón, la Diana Jacome, la consejera presidencial, sale hablando en contra de mi esposa y mezclando la denuncia. Ella seguía en funciones, ya estaba trabajando, diciendo mentiras de que supuestamente había renunciado. Eso es falso, de falsedad absoluta. A las 2 y media de la tarde, recién le llaman a recursos humanos asustados, lógicamente por lo que está pasando, no que ella no tenía nada que... Les comento, no le vinculé en nada, ella no ha leído una sola otra, porque la vicepresidencia en reestructuración, con todo lo que tenía que hacer perdiendo los edificios, dice ahí, según lo que ya se sabe que se les tiene que devolver, ahora tienen que reducir personal, todo eso. ¿Quién es el responsable de eso? Administrativo Financiero, que era el puesto de mi novia. Pero aquí atropellando sus derechos, hasta que imagínense mañana... Les pongo, queridos ecuatorianos, un ejemplo. Mañana sus novias o sus novios denuncian y ustedes son los perjudicados. Es un absurdo lo que está pasando en el país. Y lo único que estoy denunciando es un incumplimiento de la ley, no es que estoy pidiendo algo diferente. O sea, acá hay un caso de persecución. Es un caso de persecución clara. La denuncia la presenta usted, no su pareja. ¿Qué consecuencias debería haber en contra de su pareja? Ninguna, entendería yo. Pero entonces hay una como retaliación en contra de ella por la acción que usted emprende. Así es. Y aparte de ahí, no ha sido lo único. Hemos recibido ataques trolls, como no tiene idea. Amedrentamientos digitales. Amenazas. Todo eso hemos recibido. Hemos sido víctimas de un aparataje comunicacional a merced del gobierno. Uno, nosotros estamos al borde de vivir una dictadura. Y es cuestión de nosotros, como ecuatorianos, salvar nuestro país. Y esto es cumpliendo la ley. Que cada quien cumpla la ley y nosotros viviremos todos tranquilos. No se pide nada fuera de este mundo. Respecto al recurso de recusación del juez Viteri. A ver, cabe, al mencionarles que el juez Viteri no entiende lo que es la introducción al derecho, la diferencia de plazos y términos, que es lo que él mismo menciona. Aquí es una causal para hacer la recusación y pedir cambio de juez. Pero yo sigo un poco descontento del tema, porque como les manifesté, son solo cinco jueces. ¿Qué seguridad tenemos que el próximo juez sí va a ser imparcial, sí va a ser justo y sí va a trabajar y decidir en el derecho, no con presiones políticas que vengan desde Carandelesa? ¿Qué interpretación le da, digamos ya más como ciudadano, a lo que nos comentaba hace un momento? No recuerdo cuáles eran las otras dos, pero con esta dijo, solo tres medios de comunicación me han dado la oportunidad de hablar y de explicar de qué va la denuncia en contra de Nueva. Yo no podría decir cuántas entrevistas, cuántos espacios, cuánta oportunidad le dieron a Esteban Guarderas cuando él denunció a Pavel Muñoz. Estaba en todos los medios, en la mañana, en la tarde, en la noche, en las redes, en la tele, en la radio, estaba en todo lado, cuando denunció al alcalde Muñoz. ¿Por qué en el caso de este denuncia, se trata del presidente Nueva, usted siente que hay esa suerte como de bloqueo, de restricción, para poder hablar justamente de la denuncia y el contenido? Yo me atrevo a creer que estamos al borde de perder la democracia, porque al generar un bloqueo comunicacional y una intromisión de funciones en el aparataje electoral por la presión mediática, eso lo único que demuestra es un irrespeto a la norma, demuestra un irrespeto a la ciudadanía y querer imponerse sus posiciones sobre la ética, que es lo único que ha eliminado el código de ética, y sobre la lógica, porque es un presidente que no trabaja con la lógica. Yo les pregunto, ecuatorianos, ¿cuál es la obra de Novoa, aparte de eliminar el código de ética? No ha hecho nada más por el país, nos ha metido en líos internacionales con Rusia, con Estados Unidos, con México. Yo creo que no está en las condiciones de gobernar ni él ni su equipo, deben ser un poco más pensantes en su proceder, están hablando por el futuro del país, por nuestro futuro, pónganse la camiseta, el acierto o el desacierto de Daniel Novoa será el acierto o el desacierto del Ecuador. Por eso es importante que cada uno de los ecuatorianos hagan uso de sus derechos constitucionales, y si es que nosotros vemos estas diferencias que hay, por ejemplo, con el tema de guarderas, y nosotros abramos los ojos, démonos cuenta, yo voy a hacer también el mecanismo pertinente en cada uno de los medios de comunicación, argumentando mi derecho a la defensa, que no me pueden eliminar si es que yo presento correspondiente y jurídicamente argumentando lo que usted manifiesta, que se dio espacio a otras denuncias. A una. En el caso suyo, a propósito de esto que señala, que es algo con lo cual por supuesto comparto, digamos, hace rato que la democracia en este país es bastante frágil, hoy me parece que sí está como mucho más en riesgo que en otras oportunidades, pero finalmente es democracia y Novoa está ahí por una decisión popular, y usted nos decía hace un momento, yo voté por Novoa, ¿por qué votó por Novoa? ¿Qué vio en campaña el año pasado que dijo, este es diferente, este no es lo mismo que los otros, este es nuevo? ¿Qué le convenció de Novoa en ese momento, Andrés? A ver, a mí me convence… Ojo, no estoy cuestionando su decisión. No, tiene razón, yo pedí disculpas públicamente por semejante error. A ver, nosotros, porque somos una estructura que ya vengo años de haciendo política, respaldamos en segunda vuelta aquí en Pichincha con varios compañeros muy valiosos en el territorio y en comunicación al binomio Novoa-Abad. ¿Por qué fue el respaldo? Porque en primera instancia en el debate, él hizo entender que conocía del manejo eléctrico, y a la práctica demostró que no sabía que fue una mentira más, atacándola a su exministra, y todo el mundo salió a hablar, expertos del tema, que no hubo supuesto boicot eléctrico. Sabotaje eléctrico. Así que, este gobierno solo es de la mentira, del chisme y del enredo. No es un gobierno que resuelve, no resuelve nada, lo único que resuelve son los videos de TikTok. Para mí es vergonzoso, como expolítico, pensar que después de mi informe a la Nación, más importante fueron mis zapatos. ¿Dónde está lo que yo dije? ¿Dónde está lo que yo hice? Y espero que los asambleístas no caigan en otra omisión dolosa al no fiscalizar el informe a la Nación. Él está hablando de una reducción de desempleo. Cuando todos sabemos, el INEG, que le responde a él, publicó cifras que el desempleo aumentó, y él, mentirosamente, dice que el desempleo bajó. Esas son las cosas que a mí me molestan. Que nos vieron la cara, que simplemente nos convencieron con TikToks y un muñeco de cartón. No, eso debemos cambiar. Escuchemos un poco más a fondo, si es que es real, solo el discurso que está manejando momentáneamente. En segunda vuelta, claro, al ser yo de centro izquierda, me sentía más vinculado con la centro izquierda que se manifestaba, porque la otra candidata era de extrema izquierda. Es por eso lo que nosotros tomamos la decisión ideológicamente pensando, respaldarle a Novoa. ¿En serio usted cree que Luis González es de extrema izquierda? Yo pienso que Luis González es de extrema izquierda. Bueno, usted fue, dijo, como expolítico, ¿fue alguna vez candidato, militó en alguna organización política? ¿En cuál? A ver, yo fui candidato por invitado, por Avanza, muy buenos recuerdos. ¿En qué elección? En el 2019, después de la expulsión del prófugo Ramiro González, participé a la alcaldía de Quito. Por Avanza. Por Avanza. Nos fue muy bien, un apoyo interesante en el 2019. Y en esta última ocasión, en cambio, yo participé invitado por Centro Democrático a la Consejería Rural. Lamentablemente, nuestro alcalde quedó puesto 13 y nosotros quedamos séptimos, peleando, inclusive entrar con Avanza, que también tenía chance, y con la Revolución Ciudadana, que entró Adrián Ibarra en ese puesto. ¿Quién fue el candidato de Centro Democrático a la alcaldía? Omar Ceballos, pésimo candidato. Ah, que al final creo que hasta terminó retirándose. Créanme, todas esas cosas perjudicaron en la campaña, pero pese a eso nosotros remontamos. Pero, más allá de hablar de los resultados electorales, lo que yo quiero hoy manifestarme es que esto lo estoy haciendo como ciudadano y no como político. Por eso es lo importante de que les invito a ustedes, queridos ciudadanos que nos escuchan, es que hagan uso de sus derechos. No tengan miedo al presidente en cumplir la ley. Sí, solo lo único que les pido es que se sacudan, defendamos a nuestro Ecuador y participemos en la Asamblea Barrial, ¿cuándo fue la última minga la que fueron? Participemos en las asambleas del municipio. ¿Quién es el asambleísta del municipio en su sector? Participemos en las decisiones de los fondos participativos. A eso les invito, a mejorar el país, a empezar a ser un actor de la mejora y del desarrollo de nuestro Ecuador. Dejemos la impavidez y la ventaja y la comodidad que nos deja el celular, la computadora o estar en nuestras casas. Empecemos a actuar y a defender nuestro país, porque si nosotros no lo hacemos, nadie más lo va a hacer. Los gobiernos de turno y peor gobiernos gringos como el actual, lo único que van a pensar es en sacar beneficio propio. Saquemos nosotros nuestra defensa y el beneficio por nuestro país. Trabajemos juntos, es lo que les digo, queridos ciudadanos. Gracias.